Reportaje especial de Noticias 62. La hemos visto en distintas etapas, pero ahora Pati Manterola dice estar viviendo la experiencia más intensa y feliz de su vida. Ya es mamá. Hoy que ya lo tuviste en tus brazos, ¿cómo te sientes? Pues me siento la mujer más plena realizada del mundo. Fíjate que fue una experiencia, la experiencia más intensa y más hermosa que he vivido en mi vida. ¿Tú sientes que Pati es la misma persona de antes a la de ahora? ¿Qué sientes hoy? Soy completamente, sí, descubrí una parte que no conocía de mí. Antes de ser mamá, pues como todas las mujeres, no dudaba. Yo decía, oye, voy a ser una buena mamá, a lo mejor no he estudiado tanto, tengo que leer más libros, no sé nada de bebés. Pati asegura que la experiencia de su parto quisiera volverla a vivir, aunque dice que la manera en la que ella trajo al mundo a Luca no es para todas las mujeres. Si tienes, como te decía, tienes que haber tenido un embarazo completamente saludable, tener un baby completamente saludable, para que no seas una mamá irresponsable, que no vayas a poner en riesgo ni la vida de tu bebé ni tu vida. Yo no tengo la oportunidad todavía de ser madre y tengo mucho miedo, porque quizás he recibido... Igual que yo antes de estudiar todo esto, créeme que igual que yo. Sí, la verdad me da mucho miedo. No es un dolor que no puedas soportar, es un dolor que aguantas. Y aunque fueron 17 horas de labor de parto, fue intenso. Estaba yo en muy buena condición física, fíjate que me cuidó mucho mi embarazo, no dejé de hacer ejercicio, no dejé de hacer yoga. ¿A quién crees tú que se parece en estos momentos? Yo digo que es una copia de su papá. Fíjate que desde que salió, en cuanto vi la carita, porque siempre es como una sorpresa, aparte yo no sabía si era niño o niña, ¿no? Entonces, primero es verle la carita y después ver qué es. Y te digo, creo que es muy parecido a Forrest. Tiene mi boca eso, sí, la forma de mi boca la tiene, pero el resto de la cara es así de guapo como el papá. Esta bella madre asegura que en el instante que vio a su bebé, su corazón se expandió de una manera como nunca antes y dice que esto sí es encontrarse con su alma gemela. ¿Será posible que muy pronto veremos otra pancita por aquí o te vas a esperar, no sabes?